¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, ya estáis viendo. Os lo dije, que había hecho dos super compras en Maquillalia. Así es que, si quieres saber lo que hay aquí adentro, y quieres saber de dónde son estos pendientes tan originales que llevo, que mirad qué cosa más chula, que son unos imperdibles, y muchas más cosas, ¡no te muevas! ¡Que empezamos! Bueno, pues ya estáis viendo. A ver, os lo comenté el otro día, he hecho dos pedidos a Maquillalia, uno de ellos gigante, ya estáis viendo la caja, porque he cogido cositas para mí, pero he cogido muchas cositas para vosotras también. No todo iba a ser para mí. Y ya os comenté en el vídeo anterior que estamos muy próximos a llegar a los 10.000, que por cierto, si tú hoy estás por aquí, que habitualmente no estás, te invito a que te quedes, a que te suscribas, porque vas a tener opciones a muchas cosas, aparte de que los vídeos creo que son entretenidos. Así es que dale al botoncito ya, porque luego quizás te sea difícil volver a encontrarme. Y yo os comenté que estaba preparando para vosotros un súper sorteo. Estoy en ello. Esta ha sido la primera compra grande que he hecho. Tengo otras cositas de Makeup Revolution, y aparte otra compra que voy a hacer grande de Primor. Os quiero preparar un súper sorteo espectacular. Así es que voy a ir enseñándoos que vais a ver que lo que hay aquí es súper chulo. Voy a dejar las cajitas aquí y os cuento un poco. Lo primero que os quiero decir es que, bueno, gracias a Happiness Boutique, es una tienda que tiene cosas preciosísimas. Ya sabéis que en otra ocasión me han regalado unas cosillas para que os pudiera enseñar, y me parece una pocholada. Es una página web que además es europea y que tienen una cosa que me gusta muchísimo. Están muy concienciados con el medio ambiente y por cada venta que hacen plantan un árbol o colaboran a la plantación de ese árbol. Quiero que os metáis en la web, que le echéis un vistacillo, que veáis las cosas tan bonitas que tienen, porque además os llegan rapidito, y que veáis también, bueno, pues el cómo colaboran, porque me parece algo especial. Siempre que me dicen que si quiero coger alguna cosilla para que la veáis vosotros, yo encantada de la vida, porque tienes cosas muy originales. Y en esta ocasión he cogido estos pendientes, que ahora os acerco a la cámara para que los veáis, que son unos imperdibles, que son alucinantes. Y esta gargantilla, que como no podía ser de otro modo, tiene estrellitas colgando toda entera alrededor. Bueno, ya lo estáis viendo, me parece precioso. Las cajitas en las que vienen son una preciosidad y luego lo bueno que tienen es que te llegan personalizadas las tarjetas con las que te mandan la joyita. Aparte de eso, por supuesto, el certificado de que la pieza que estás comprando, pues evidentemente es buena. Yo, por lo general, en vez de coger chapado de oro, que ya la otra vez os enseñé una que había cogido chapada en oro rosita, esta vez he optado por cosas de plata, pero me parecen muy originales. Y ya, dicho eso, vamos que tenemos aquí tela marinera. Tela marinera. Vamos a empezar, y voy a empezar por esta caja. Ah, a ver, os comento. He comprado esto por una sencilla razón. Es, salió nuevo para las navidades, porque en realidad este es un paquete que sacaron, un packaging que sacaron para las navidades, que iban de oferta los dos, pero como seguía estando disponible, me ha parecido un precio impresionante. Este lleva una crema de día antiedad, una crema hidratante de día antiedad, y luego lleva también un serum de rostro, un aceite de rostro reafirmante. Es el momento de empezar a utilizar todas estas cosas. Bueno, ya llevo tiempo utilizándolo, pero ahora sí que ya hay que cuidar muchísimo más, porque, bueno, no sé si las que me estáis viendo os pasará como a mí, pero en cuestión de meses se nota que la piel pierde elasticidad, se notan, pues eso, más imperfecciones, más texturas, entonces es el momento de que la piel esté más cuidada que en ningún otro momento. Y he decidido probarla. Me ha gustado por una sencilla razón. Me dieron una muestrita de lo que es la crema hidratante y me gustó porque es bastante hidratante. Eso no significa que sea untuosa. Es una crema que te aporta bastante hidratación. De hecho, te notas. Yo, aunque sea de día, como no tiene el factor de protección alto de día, tengo que utilizar otras cremas. Entonces la estoy utilizando también de noche. Hay una de noche, pero no la he comprado. Probablemente sea incluso un poquito más hidratante que esta. No lo sé. Y lo que hago es que la aplico de noche junto con el aceite para el rostro, el serum. Bueno, yo le llamo serum. Es un aceite para el rostro y os puedo decir que a la mañana siguiente si yo me toco la piel todavía sigue hidratada, que eso es algo que me gusta. Es la línea bio. Es completamente biológica y además es vegana. Que si vosotras sois veganas, pues que lo sepáis que sin ningún tipo de problema la podéis utilizar. Lo que es el aceite viene en este formato. Que tiene hoy bastante cantidad. Para el precio que tiene está muy bien. Y lo que es la crema hidratante viene en este formato, que también me parece genial. La gran mayoría de los ingredientes que lleva son todos naturales. Y os puedo decir, esto os tengo que hablar con pasados más días y con más propiedad. Pero os puedo decir que me está gustando. De todas formas, no os preocupéis porque ya sabéis que por Instagram, que si no me sigues te lo voy a dejar abajo para que te puedas pasar por allí. Siempre os voy diciendo qué tal, qué, porque en las Instastories todo es como más dinámico. Así es que siempre os voy adelantando cosillas y os voy diciendo. Creo que hoy es el tercer día que la he utilizado, con lo cual no os preocupéis porque os voy a ir diciendo qué me parece si realmente noto algo o no. De momento, lo que sí que os puedo decir es que lo que sí que noto es que la hidratación que te aporta es buena. Bueno, otra de las cosas que os quiero enseñar es esto que ya os lo comenté por Instagram porque no me pude resistir. Esto sé que tiene muchísimo tiempo. Es un tratamiento capilar de Revlon. Es el Unit One. Hace mucho, mucho tiempo que yo ya lo vi que lo tenían en la peluquería donde antes iba. Se supone que tiene 10 beneficios reales. Repara el cabello, brillo y control del encrespamiento, protección térmica, suavidad y sedosidad, protección de color con filtros UVA y UVB, facilita el peinado y el liso de la plancha, sorprendente efecto desenredante, mantiene el peinado por más tiempo, previene las puntas abiertas y aporta cuerpo y volumen. Bueno, yo sinceramente si no cumple los 10 requisitos y cumple 5, ya me doy por satisfecha por el precio que tiene. El precio son 5 euros y pico y os digo de verdad que ya os lo dije por Instagram que yo no sé cómo he podido vivir sin esto. Me parece un producto increíble. De verdad, me ha gustado un montón. Fijaros que yo para el pelo la gran mayoría de la línea capilar que tengo, aparte de la que me mandaron desde la marca de peluquería que os dije, utilizo muchas cosas de Icon y me ha sorprendido. Probablemente sea algo, a ver cómo os explico, que no sea de tratamiento, que sea algo pues simplemente de lustre, pero os puedo decir que me ha encantado. Sí que es verdad que llevo muy poquito tiempo usándolo, solo lo he usado en dos ocasiones, pero el primer día que me lo che fue de esto de Dios, pero ¿dónde estabas tú? ¿Por qué no te había probado yo antes? Pues así fue. Así es que me encanta, de verdad, os lo digo, me gusta mucho y por el precio que tiene, si os animáis a probarlo, estoy segura que a vosotras también os va a gustar. Bueno, otra de las cositas que he comprado es esto que, bueno, pues ya sabéis todas que esto es algo de continuidad para nosotras. Es una cera depilatoria para microondas de frutos rojos, es de DIM y me parece muy bien. Antes compraba el tarrito de esos más altos, más grande, pero como tampoco es algo que utilice muchísimo porque yo, pero bueno, de la depilación en otro vídeo si queréis hablamos utilizo otros productos, utilizo otras cosas, pues no la compro muy grande porque tampoco me gusta tenerla mucho en el tiempo, pero bueno, algo de continuidad. Otra de las cosas que he cogido ha sido esto porque lo necesitaba son unas pinzas para poderte aplicar con más facilidad las pestañas postizas, son unas pinzas específicas porque tienen, no sé si lo apreciáis, pero tienen ahí la curvatura esa que te permite coger la pestaña con más superficie, entonces te facilita más lo que es el ponértelas. No me las pongo muy a menudo porque, bueno, quieras que no por cuidado que tengas con los pegamentos y buenos pegamentos que utilices, siempre dañas un poquito más las tuyas, yo tampoco es que las tenga muy largas, pero bueno, afortunadamente tampoco me puedo quejar y bien maquilladas, oye, pues son resultonas, así es que, pero cuando las aplico, pues esto lo necesita. bueno, bueno, otra de las cosas que he cogido ha sido este labial, yo ya os comenté que tenía, no os preocupéis que os voy a dejar abajo todos los links de todo porque sé que me vais a preguntar estrella, qué número es, qué color es, que no os preocupéis porque os voy a dejar en la cajita de información detallado absolutamente todos los links de todos los productos que os estoy enseñando para que directamente sea cliquear y lo veáis. He cogido en esta ocasión este color, yo con anterioridad ya había cogido este rojo y me parece muy cómodo. Si os digo la verdad, tarda más en secar que los de Maybelline, pero me gusta muchísimo porque es más cómodo de llevar, prácticamente es muy fino, la capa que te deja no es tan gruesa de una vez que seca es muy cómodo y la durabilidad si no es como el otro casi que un poquito más. Yo me lo puedo aplicar y puedo tenerlo perfecto prácticamente todo el día sin ningún retoque y además va desapareciendo con una cierta dignidad, me refiero. No es estos tipos de labiales que luego tienes aquí la costra grande que se te queda ahí que se te va cayendo como a trozos, no, nada que ver, nada que ver. Si os lo pongo junto sí que vais a ver la diferencia de color, espero que la cámara lo aprecie, este rojo, rojo, rojo y este es el que llevo que además da la sensación, no sé si lo vais a captar, espera que me voy a poner y os hago la prueba para que veáis uno al lado de otro, pero este es un tono que tira así como más para rosita y me parece incluso además también como un poco más transparente, más, como más sutil. Aquí lo tenéis, esos son los dos colores, ya veis que del rojo rojo a este sí que se nota más diferencia y si lo vierais en persona es un color que tira entre un poco para naranja, un poco para rosado, es muy bonito. Bueno, otra de las cosas que he cogido ha sido esta brocha, es una brocha de NYX, me parece que tienen una calidad extraordinaria, por lo que oigo siempre los comentarios pues son unas brochas maravillosas y la quería probar, esta es una brocha en realidad pues para polvo y eso, aunque un día os grabaré un vídeo que además sé que me lo habéis pedido muchas de vosotras para que os diga para qué utilizáis cada brocha, os puedo decir que estas brochas también te vienen muy bien por la forma que tiene pues a lo mejor para aplicar el contorno para que se quede en un sitio más definido o que a las brochas se le pueden dar más utilidad, pero estas son impresionantes de hecho bueno es que es súper suave si os fijáis que la veis así a contraluz hay una parte que es la parte de arriba como que los pelitos están más larguitos y así da la la posibilidad de que estén más sueltos con lo cual a la hora de retirar lo que son los polvos y todo me parece impresionante de verdad de todas formas ya os contaré qué tal quiero comprar de estas de NYX también la de la base de maquillaje que dicen que es espectacular y quiero mirar alguna más que tenga la forma así más como de gotita más de llamita para lo que es la zona de colorete y de contorno pero de tamaño así más chiquitito porque creo que así tienes mucha más precisión a la hora de hacer las cosas otra de las cosas que he cogido ha sido estas esponjitas las he cogido chiquititas he cogido dos bolsitas y ahora os voy a enseñar las he cogido chiquititas porque las quería precisamente para la zona del contorno de los ojos para cuando te pones la prebase en el párpado no quería que fuera tan sumamente grande como la otra aunque bueno yo sé que la mayoría de vosotras pues con la puntita de la otra os apañáis pero esta al ser así tan chiquitita pues tenéis mucha más precisión son mirad son súper suaves y no está mojada mojada es súper súper suave son de la marca Ibra y me han parecido extraordinarias extraordinarias bueno contenido de esta caja terminado y ahora os voy a enseñar pero un poco por encima lo que hay aquí adentro decidme una cosa queréis que vaya subiendo vídeos y que os vaya enseñando todo lo que os voy preparando para el sorteo aunque luego al final hagamos el definitivo con todas las cosas ya os lo cuento por lo siguiente mirad lo que tengo aquí muchísimas cosas tengo 7 paletas tengo un montón de productos que os he cogido de hecho os voy a enseñar así un poquito por encima pero os he cogido la Marrakech porque creo que es una paleta que cualquiera de vosotras le vais a sacar mucho partido os he cogido de Makeup Revolution esta que es una chulada de paleta una chulada tiene unos colores súper vibrantes lo que pasa que está precintada una paleta como no podía ser de iluminadores tenía que incluiros novedades y entre las novedades están las tres paletas de W7 que han salido nuevas que bueno son una inspiración de las de Huda pero que todo el mundo habla maravillas de ellas que además hasta las vais a tener vosotras y yo no porque no las he cogido para mí pero quería que pues eso que ya que estáis ahí que me cuidáis que veis todos mis vídeos que pues que tuvierais vosotros también cositas interesantes bueno os he cogido labiales os he cogido de cosmética cosas otra paletita de tonos más nude más cálidos para que os podáis hacer cosas bueno infinidad de cosas infinidad de cosas así es que si queréis que os vaya haciendo vídeos de todas estas cosas para que sepáis todo aunque luego hagamos el definitivo con ya cuando estén todas las cosas que ya estemos en los 10.000 y que ya se vaya a hacer el sorteo pues no tenéis nada más que dejármelo en comentarios ¿vale? bueno chicas que de todas formas si tú todavía estás ahí y te lo estabas pensando y no te has suscrito suscríbete suscríbete anímate que también puedas participar en este pedazo de sorteo y deciros que nos vemos muy prontito que tengo muchas cosas más nuevas para poderos enseñar así es que nos vemos enseguida adiós que no te has